Dos jóvenes mexicanos tendrán la oportunidad de estudiar cine en alguna de las mejores escuelas del mundo gracias a la beca Jenkins del Toro, que entregó el jurado del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, presidido por el cineasta Guillermo del Toro. Los primeros beneficiados con este estímulo que otorga la Fundación Meryl Streep Jenkins, la Fundación Universidad de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y Guillermo del Toro, son María Candelaria, Palma Marcelino y Alejandro Ríos. Aunque se había planeado entregar la beca a una sola persona, el jurado evaluó la importancia de ambos trabajos y decidió premiarlos por igual. Por su mirada aguda para retratar la nobleza y belleza de un ser humano inmerso en un caos de violencia. Encontramos en este documental el trabajo de una directora con gran convicción y profundidad. Tiene un manejo del lenguaje visual sólido. Nos da muchísimo gusto darle esta beca y esperaremos con mucha atención todos tus trabajos. Te vamos a seguir y a mí me da muchísimo, muchísimo gusto porque sé tu historia. La beca Jenkins del Toro va para María Candelaria, Palma Marcelino por su documental Rojo. Que me toca mi anunciar es para Alejandro Ríos, realizador del corto Los Gatos. A través de imágenes hermosas y cargadas de atmósferas y simbolismo, el realizador logra capturar la esencia misma de una relación muy singular. Esta metáfora que revela la complejidad de las relaciones humanas, que conjuga belleza y oscuridad, revela a un brillante realizador. Muchas felicidades Alejandro. Quien cambia una vida, cambia una generación. Y sí creo que los que existimos haciendo esta labor de contar historias, existimos nada más para poder tener un precedente de las cosas que sí se pueden hacer en un tiempo y en una generación en la que la constante sensación es de que ya no hay nada que hacer o que está todo cerrado. Esto es la gran esperanza. Y lo que es muy hermoso de esta beca es que corresponde, contrario a otras becas que tienen parámetros ya fijos, corresponde a la petición de cada uno de los becados que se participa para crear las circunstancias que necesitan para continuar su labor. Algún día llegaremos a dar una tan solo, pero es que realmente lo que es profundamente conmovedor, profundamente esperanzador, es la calidad de muchísimos de los proyectos presentados. Me encantaría llegar al momento en que podamos dar 130 becas, no te asustes. Yo le entro con 65. Sería hermoso llegar a eso, pero sí quisimos, por lo menos el jurado unánimemente, quisimos reconocer dos trabajos extraordinarios de sensibilidad, de lenguaje, de ejecución, de sinceridad, de realidad y de potencia emocional y visual. Entonces, creo que lo que es esto es una esperanza grande para que el año que entra participen más gente y nos contengamos y entregamos solo una beca, pero que participe más gente que sepa que esto está en movimiento y que el jurado y todos los que participamos nos emocionamos muchísimo de la cantidad y la calidad del trabajo recibido. La beca Jenkins del Toro es un financiamiento de hasta 60 mil dólares al año para que los ganadores estudien cine en la escuela que así elijan. En este, el primer año en que se otorga el estímulo, se recibieron 130 proyectos. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Brenda García enviadas, Notimex.